Hola, soy Elba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Me preguntaba si sería capaz de crear un programa que le aquí te tocó con mi voz, así que lo intenté. Quédate hasta el final para ver el resultado. Hola, soy Elba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Me preguntaba si sería capaz de crear un programa que pudiera leer texto con mi voz, así que lo intenté. Quédate hasta el final para ver el resultado.